Puchamos, José Antonio. Gracias, que estaba algo murmurando Gabriel Boric, pero bueno. Tranquilo, José, tranquilo. Sí, con esa misma tranquilidad quiero preguntarte, Gabriel, ¿qué opinas de la inflación? Porque en el primer debate que tuvimos, no me contestaste, usaste tu derecho a paso. Quizás hoy día nos pudieras explicar qué opinas de la inflación y cómo va a afectar el cuarto retiro a la gente más pobre que tú dices defender. La inflación fue un problema endémico del Chile del siglo XX y es, sin lugar a dudas, el principal mandato del Banco Central para controlarla y en el cual el gobierno tiene que tener un rol también fundamental, que es crear empleo. Nosotros en nuestro gobierno nos hemos propuesto la creación por lo menos de 500.000 empleos, empleos que sean verdes, en donde estén principalmente destinados a las mujeres que han retrocedido producto de la pandemia y producto del sistema patriarcal que tenemos, en donde no hay un sistema nacional de cuidado, un retroceso de 10 años en su incisión laboral. Por lo tanto, para contener la inflación, mejorar la productividad, crear empleo y, por cierto, respetar la autonomía del Banco Central. Muchas gracias, le corresponde...